Y ya está Nedelef Nedelef Es Nedelef De Hungría No, de Bulgaria, creo Nedelef es de Bulgaria Menos mal que no haya defenso Menos mal Bueno, menos mal no Porque si hubiese defenso, habría empezado yo la última división No habría podido descender No En esta serie no había posibilidad de descender Porque habría empezado la división más baja Bueno, McLeigh Que tiene ya topelada de la pierna mala Que ha subido de media Que está ya al máximo de su potencial No sé si avanzar una semana entera No sé si avanzar dos o tres días A ver si llega alguna oferta Voy a avanzar aquí al día de entrenamiento Voy a mirar si Pfeiffer está entrenando Oferta Porsche Levin Robert Slevin es el cuarto central, creo 370.000 Hombre Si me pagas 400 Dice aquí hasta 500 Va a pedir entre 400 y 500 A ver Slevin ¿Cuánto le podemos sacar? Es el cuarto central En caso de que haya alguna baja Es un jugador que va a jugar Pero si le saco 400 o 500.000 Y me traigo un jugador Por ese precio más o menos Que tenga más potencial Mejor Vale, entrenamiento A ver, Pfeiffer ¿Está entrenando? No, no está entrenando Está entrenando Slevin ¿Yo para qué quiero que entrene Slevin? Vamos a ver EA Sports ¿Yo para qué quiero? A ver, está puesto aquí que entrene Sistema de juego madriguera Sistema de juego madriguera Pfeiffer es titular ¿Por qué no está entrenando Pfeiffer? Y está entrenando Está entrenando el tío este Slevin ¿Para qué quiero que entrene Slevin Que tiene ya 90 de soltura? Por razón Pfeiffer no llega Pero ese juego hace tonterías Hace el juego ¿Seguro que quieres continuar? Claro, quiero continuar con estos jugadores Y quiero que entrene Pfeiffer Por favor Mira, Uba ya está Bien de soltura Pfeiffer 86 de soltura Voy a ir pendiente De todos los entrenamientos De esta semana Y aunque se empiece a dar partido Voy a hacer Dejes a Slevin Tranquilo Que no quiero Slevin Que no me interesa Slevin Por favor Dejes a Slevin Que Slevin Que se va a ir Slevin Tío Pfeiffer ¿Cómo que Pfeiffer no? Ah, porque no tiene físico A 14 de forma física Será por eso Vale, vale, vale Aquí te lo paso Aquí te lo paso Pero en el siguiente No te lo paso En el siguiente No te lo paso Quien es este A ver, a ver Yai Quien es que Yai Un indio Que no tiene pinta De que me interese Vale Yo creo que es por esto Por lo que Predicción A ver Yo creo que al final El problema De que los jugadores No consiguen la soltura En este caso Pfeiffer Es principalmente Porque no tengo Los entrenamientos hechos Al no tener Los entrenamientos hechos No se consigue El máximo de soltura Así que voy a entrar A hacer este entrenamiento Ahora No sé cuál es Es el de interceptor Bueno Tío, pero se ha dado El pase fuera de la línea Vale, vale Me ha dado punto Tío, son tan malos Que no valen Ni para hacer el entrenamiento González es Quien si no Vamos Voy a completar esto Voy a completarlo En rango A Para que suba la soltura Más rápido Tío Y para Evitar todos estos problemas Que estamos teniendo Mira, González Realísimo González Vale En cuanto tenga rango A Termina de entrenamiento Estoy ahora en rango B Mira, este es Pfeiffer Pfeiffer además Que va ahí con su pelito De blanco Prácticamente Rubio Pero rubio Muy claro Es de Listerstein Gran Gran país Vos sabréis Tengo que terminarlo No me esperaba Que pase el tiempo Ya está en rango A Vale Pues ahora con esto Vais a ver Que en vez de subir Lo poco que subía antes Sube 8 de soltura Es que claro Es que cambia completamente Que mirada el resto Es que el resto Suben 2 de soltura Y este que lo he hecho yo Ahora en rango A Sube 8 Tío Es que los entrenamientos Debería hacerlos Y si los hace Fuera de cámara Pues igual debería Igual debería Lo que pasa es que claro Es que entre episodio Y episodio Entre episodio Y episodio Como mucho hay una semana Una semana son 4 sesiones de entrenamiento Puedo hacer unos cuantos Entrenamientos Pero no todos Todos Bueno Oferta por Magnulty ¿Qué pasa Magnulty? ¿Quién es Magnulty? 450.000 por el Levin Vamos a ver eso ahora Primero Magnulty Ah Magnulty es el portero Este de 40 años Venga Adiós Adiós Robert Levin 450 Voy a guardar Para intentar sacar 500 Pero si no 450 Es una buena cifra Eh no Guamangituka El club no se está dejando ir El club simplemente está Aumentando sus sesiones Entrenamiento Para que físicamente Seáis motos Pero no lo sois No lo sois Estáis lejos de serlo Muy lejos Los entrenamientos no merecen la pena Cuando un jugador es malo Malo se queda Si los entrenamientos No son para mejorar a un jugador Los entrenamientos Son para mejorar la soltura Los entrenamientos No son para mejorar jugadores Para mejorar jugadores Era el año pasado Este año son para mejorar la soltura Y no son Y son importantes Son importantes Porque pasas de subir Dos de soltura A subir ocho de soltura ¿Cuánto tiempo llevaba Pfeiffer En setenta y pico de soltura? Y ahora ha subido Ocho de soltura Con un entrenamiento En vez de subir dos Es por eso A 500 no van a ser Cuatro ochenta Cuatro ochenta Cuatro ochenta Cuatro ochenta sí Pues mira Cuatro ochenta por Slevy Me parece una muy buena cifra Y confío en que en el chat Estéis ya pensando En jugadores Por ese precio Que puedan venir Al equipo Jugadores centrales De trescientos Cuarenta Cuatrocientos mil Centrales Centrales Sí, yo creo que centrales Yo creo que un central ¿No? Yo creo que necesitamos Un central Nedelef en el centro De campo ahora Parece que puede Aportarnos algo más Quizá no sé si teníamos Otro centrocampista Al lado de Nedelef Pero Pero es que un central Tío es necesario Alguien que Que tenga Que tenga un buen potencial Y Y que sea una alternativa Pues a Pfeiffer Del Pino Mago y Clark Porque claro Con la salida del Levy Nos quedamos sin Nadie que juegue ahí Mientras 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 Queridos amigos Yo Voy a ir Por aquí Dejándoos una predicción Para este partido Que viene ahora Por cierto Clark ¿No fue un fichaje? Clark Sí Clark fue un fichaje Me costó trescientos mil euros Clark es un fichaje No sé si Lo recordaréis Pero sí, sí Clark es un fichaje Pero por cierto ¿Qué potencial tiene Clark? Clark tiene potencial 76 Bueno Pfeiffer se va a perder El partido Pero ya por lo menos De soltura Ya por lo menos De soltura va bien Ya tiene 88 de soltura Ya esto es otra cosa Va a tener que jugar Flevy Que es zurdo Y que se va a quedar En el centro Porque creo que es Mejor tener a del pino Mago Rápido Aquí como central lateral Y aquí en banda izquierda Pues puede entrar Tyx Que no es demasiado rápido Puede entrar Vargari Que sí es rápido Pero es diestro Puede sacar a Tyx Bueno, también estaba O'Brien En plantilla Pero claro O'Brien tiene el nivel que tiene Dolan Lo voy a quitar Me llevo a Vargari Y así estaríamos Para enfrentarnos al Celtic Que es Penúltimo Nosotros somos últimos El Celtic es Penúltimo Claro Sí, la verdad Que un centrocampista Igual Sí, vamos a mirar Que Al final central Feife de la cantera Del pino Mago Que es de los mejores De la plantilla Por valoración al menos Y claro Que es un fichaje Pueden ir cubriendo Está O'Brien por ahí Y sí que es verdad Que necesitamos un centrocampista Que O'Brien tiene 50 de pase Tiene 50 de pase Vale, edad máxima 21 Potencial Voy a poner potencial Máximo 75 Para que no salgan muy Muy caros Media máxima Media máxima Pues prácticamente 61 Voy a poner A ver con estos criterios Que aparece Lesión menor Tío, en serio Lo que faltaba Lo que faltaba Una lesión Voy a poner Voy a poner un límite De valor Porque si no aquí Va a ser imposible Vamos aguantando Contra el Celtic De momento He puesto por aquí Un filtro de Un filtro de De valor Para que no me salgan Más jugadores Demasiado altos Y ojo está contra Ojo está contra Que puede estar bien Nedelef Tocando con Tyx Este como si El pase para Galvin No va a llegar a Galvin Por muy poco ¿Por qué poquito Tío? Ahora le he echado A ver si me habéis Hecho algo Por favor Alguien que tapase A la izquierda Bien Bien Slevin Dentro Qué bien Tío He sacado Ese balón Del pino Ojo ahí Nada Ahí se ha intentado Salir Pero no 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 Ufón Ya lo llevo Ufón Salvando Claro que sí Claro que sí Joder Y otro 34 de partida Aguantamos en momento El 0-0 Contra el Celtic Y lo voy a sacar en corto Porque paso de que tenga El pelotazo arriba Y perderla Tío Pero no lo he sacado en corto Para que el jugador Al que le he sacado en corto Pegue el pelotazo arriba A la pierda ¿Cómo son todos? No De verdad No vendo la ganada Que me marquen aquí Uf Pues mira Pues no me he marcado Porque lo ha parado Ojo No me he marcado Porque lo ha parado Ojo ¿Por qué? Yo no había No había descendido bien eso Taiz con Koulibaly Balón para Nedelef Dentro de Nedelef Que aguanta de espaldas Toca con a Koulibaly Koulibaly con O-100 O-100 No la pierdas O-100 No la pierdas No la pierdas 0-0 O sea Realmente si citamos un centrocampista Podríamos Usa la O-100 O-100 como central También Ronnie Edwards Voy a buscarlo Mientras que vaya empezando la segunda parte Lo voy a buscar a ese que me dijes Ronnie Edwards Ah vale Pero este es central Mejor un Sí Yo había dicho un central Pero mejor Mejor un centrocampista Mejor un centrocampista Y que tenga Pues al menos No sé 60 de pase Tío ¿Un funciona o es coladero? Pues mira Pues alguna ha salvado Esa precisamente no Esa precisamente No la ha salvado Ha sido fallo Del delantero rival Lesión menor Igual a 7 meses Podría ser No sería la primera vez que ocurre Que dice lesión menor Y después son no sé cuántos meses Que por cierto Ha sido lesión menor Y ni siquiera lo he cambiado Es que no creo que sea mucho Si no me habría forzado El juego a cambiar Ojo ahí Esa ha jugado Buffon 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 Que salvó el gol del Celtic A ver Marques a balón parado No, no, no No, no Mira Esto ha sido Esto ha sido como El juego diciendo Oye He tenido una clarísima Te tengo que marcar Si o si La siguiente No, no, no Esto lo voy a empatar Esto lo voy a empatar Eso que es Tío Eso de Es esa mierda Tío De Ya que te salva Buffon Una clarísima Y me vamos a marcar En el corner siguiente Y una mierda Y una mierda Y una mierda Con la que he salvado Buffon No me vas a meter En el corner siguiente Una mierda Vale Qué sufrimiento Qué sufrimiento De equipo Qué sufrimiento De equipo Tío Voy a sacar A McLei Y voy a sacar A Bargari Por las bandas Cuba ha salido En el centro del campo Tyx Pues no sé Si tiene lesión Si no tiene lesión Aquí ahora mismo No aparece nada De ninguna decisión Es hora de González No, González Es que González Está ya Sentenciado Prefiero sacar a Uva Por malo que sea Qué malo Qué malo con ganas Que sacara Que sacara González A perder balones Porque como saca a González Y pierda dos balones Me voy a calentar Vino que parecía Que cerraba ahí Sigue la jugada Y moviendo el Celtic Atacando por la izquierda A lo que corta Han llevado el balón A pesar de que La han robado Y el disparo Dentro del área Ya del Celtic Que acaba Saliendo No conseguimos generar Nada arriba Pero el Celtic Nos ha generado Ocasiones Que ha salvado Ufón Y algún tiro lejano Creo que Ufón Ha salvado un par De ellas Tampoco ha salvado Veinte Pero lo ha salvado Buenas ocasiones Y después El Celtic Ha probado Sobre todo Desde lejos Ojo aquí Que podemos salir No hay fuera de juego Tiene la jugada Ah pues si Si hay fuera de juego Pues si hay fuera de juego Nos vamos a llevar Un empate A ver el empate Cierto es Que yo he entrado A marcar un gol Como cierto es Ey 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 No 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 Está tiempo cumplido Está tiempo cumplido No 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 Ey 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 Estaba el tiempo cumplido Quieto Quieto ahí Robo Pues a punto ha sido A punto ha estado Bueno Nos llevamos al final Un empate Porque yo he entrado A marcar un gol Es cierto Pero Hay que decir que El gol del Celtic Ha sido una mierda Y ha sido Es que además Pasa bastante eso Pasa bastante eso De ocasión clarísima Que salva al portero Al córner te marca Eh Bueno evidentemente Yo he marcado un gol Así que no Para el tema de la proyección Como ya sabéis Siempre cuentan Los puntos Eh Como lesen No 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 Efectivamente al final Ha marcado ese gol de mierda Pero ha marcado ese gol Tampoco habría gustado puntos El juego ¿No? Si no había puntos El juego He fallado Se me ha quedado La partida congelada No va a ningún botón Y tengo que cerrar el juego Bienvenido Bienvenido a nuestro mundo Bienvenido a nuestro mundo Constantemente pasa eso Sobre todo hay Momentos puntuales Si se te ha quedado pillado una vez Es probable que se te empieza a quedar pillado Un montón de veces seguidas Te lo digo por experiencia Es mejor dejar a Play que descanse Y ponerte a jugar Otro día También te ha pasado a ti Contadle en el chat por favor Cuántas veces ha pasado eso Contadle por favor en el chat Cuántas veces ha pasado Ha pasado esa mierda Shaffer Vale Ahora buscamos a Shaffer Primero voy a negociar esta Esta oferta de cesión A ver que hacemos A ver si puedo Sacar algo por este jugador Y lo miramos No es otra Cesión con opción de compra Voy a permitir la opción de compra Y voy a ver cuánto puedo sacar por él Sí, 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 sí Solo pasa en FIFA Sí, sí, solo pasa en FIFA No es problema de tu Play Es problema del juego Y de hecho No es problema del juego Es problema del modo carrera Sí, sí Lo sé, sí, lo sé Vale, quieren pagar 60, 40 Me parece correcto Total Son 200 euros Uy, aquí quieren pagar 180 ¿Qué valor tenía el jugador? Creo que tenía 180, ¿no? O algo así Voy a probar 250 A ver si cuela 250 cuela 195 225 Bajo un poco Vale, 225 ¿Qué valor tenía? 190 Tiene 46 de media Si le saco 200.000 Mira eso que me dio Vale, Doran Que también parece que puede salir Con una cesión Con una compra No obligatorio Y ahora vamos a buscar Al señor Schaffer Vamos a buscar a Schaffer Lo FIFA dice que está libre Pero dudo A la vinda Schaffer András Schaffer Uff, que vale Basilea Y dos millones de valor De libre tiene poco Schuster 71 de potencial Schuster 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 Es Schuster Si lo busco así Joder, si lo busco así Pero tengo que quitar Todos estos filtros Vamos aquí en la liga A ver qué encuentra Marco Schuster Y Leon Schuster Los dos están jugando Uno de Rappi de Viena Otro en el En el Waldhof No sé cuál de los dos Es el que me decías Pero ninguno está libre Aunque este está jugando De Rappi de Viena Y está cedible Tendrá interés En venir a este jugador No sé si es este Que me dices Voy a buscarlo en su FIFA Schuster Schuster Leon Schuster No sé si es este Que me decías La verdad No hay ninguno De ellos libre Tiene 60 de media 71 de potencial Medio centro defensivo O central Por favor Me gustaría ver Sus atributos De pase Pase ¿Cómo va a hacer pase? Máquina Pase 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 Mira Pase largo 61 Pase corto 63 Ya es más Que o si Pues el jugador Está cedible Potenciar 71 Dentro de mi plantilla No estaría mal A ver qué A ver qué Encontramos A ver qué Que me ofrece Rápido Viana Tiene dinero Para ceder jugadores Para cogerlo cedido Entiendo que sí No creo que cobre mucho Cobra 2000 Puedo pagarlo Puedo pagarlo Son 2000 Lo que cobra Y además No tendría que pagar El sueldo completo Tiene contrato Hasta Vamos a verlo Leon Schuster Contrato Hasta 2023 Es decir Esa temporada Y otra dos ¿Le podré colar Una opción de compra? No ¿Sabéis por qué No voy a poder colarle La opción de compra? Porque debería tener El dinero ahora Para esa opción de compra Así que no puedo No puedo poner La opción de compra Porque ahora No tengo el dinero Para pagar esa opción de compra Aunque dentro de un año Si lo tenga Pero no me dejaría Vale Excepción a esta final De temporada Me parece bien 80% Vamos tío Baja un poco Baja un poco Baja un poco 60-40 Pago yo un 60% Cosa lógica Si va a jugar En mi equipo Pues Leon Schuster Ahí está Centro defensivo Está jugando En el rápido Viene a la liga Austriaca Pues decidió venir Estaría bien Vamos a esperar Con este No hay nada que esperar Siguiente Ryan Serki No es el jugador Del Lyon Sí Jordi tienes tú Mucha fe Si crees Que va a venir A jugar A mi equipo El problema No es que El problema No es la media Que tengan Y que esté accedible El problema Es que no quieren Venir a jugar A un cuarto de división Inglesa Ese es el verdadero problema A ver Xavi Saimov No va a venir aquí Xavi Saimov William Lo siento Pero no va a venir aquí Está jugando El Paris Saint Germain El Paris Saint Germain Está en primera división De esta competición No va a venir A mi equipo Busco Logeo No está accedible Ni nada No va a venir ¿Vengo yo de estos Que acabo de encontrar A algún centrocampista? Goodrich Mace Goodrich Y en principio Acaba contrato Atributos de pase Por favor Y atributos de pase Pase largo 61 Pase corto 64 Tiene 61 de media Tiene 21 años Potencial No lo sé Lo voy a mirar Goodrich 68 de potencial Es una mierda Mierda Tampoco puedo competir Por mucho más Aquí está Alfie Lewis Alfie Lewis Alfie Lewis Jugador del Western United 70 de potencial ¿Tú qué me ofreces? ¿En cuánto pase? 60-63 Pues es peor Pues vamos a ir A por el punto ¿En dónde echas? Ahora no, no, no Espérate Espérate Estoy diciendo Yo era por Goodrich ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero, tío? Si no tengo dinero ¿Qué estoy haciendo? Si no tengo dinero, tío Si no tengo dinero ¿Qué estoy haciendo? Presión de Saibos Es que no puedo pagarle Si no puedo pagarle el sueldo Si no tengo dinero ¿De qué acabo de caer? ¿De qué no tengo dinero? Para parar la simulación Un momento A ver si ha llegado algo ¿Por qué avanzo dos días Y paro la simulación? No tiene sentido eso Lo hace mucho el juego O sea, todo lo han cedido Magnulty vendido Vale, pero hasta que no salga Es Levin Es Levin Es el que tiene que salir Y se ha roto Se ha roto lo de Levin ¿Veis? No había que mirar nada Porque Levin De repente Pues no sale Ok Magnate Al Wuhan Al Wuhan Zal Pues mira Magnate Le voy a negociar a ver si le saco 300.000 Y que se vaya Lo de que se rompan los traspasos Yo no lo entiendo Es Levin Eres el cuarto central De este equipo de mierda Que no hace más que perder Y aunque así no te quieres ir Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Magnate parece que puede salir Magnate que ha sido un suplente importante Ha jugado bastante Pero al final Al final Al final Al final Pues vamos a tirar por Vargari Que tiene más potencial Se ha ido, ¿no? Que yo lo estaba poniendo aquí En banda izquierda Estoy empezando a quedar sin efectivos Bueno, no No me he quedado sin efectivos Todavía quedan por aquí McLean lo voy a ir quitando ya de aquí Vargari lo voy a poner convocado Y el izquierdo ahora mismo Pues no sé a quién sacar, ¿eh? Y si meto a González aquí en banda, tío Mira, voy a meter a González en banda Y no sé Vendao, ¿cómo vas, tío? Joder, el día que endao cumpla 16 años Lo vamos a celebrar aquí por todo lo alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!